Música Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y aquí estamos en un nuevo pack opening porque están las leyendas europeas Ya sabéis lo que son no son las cartas esas que jugadorasos que ahora están actualmente pues digamos que están un poquito cascaillos pues hace tiempo hicieron vamos la petaron en la eurocopa y han salido pues en cartas especiales Así que los vamos a buscar y yo por lo menos pido uno yo pido a villa o a torres es que me encantan esos men Bueno me ha salido español pero no es torres ni villa No pasa nada son sobres de 50.000 y tenemos 20 así que nos ha de tocar lo gordo porque vamos si no me toca es que yo con la racha que tenía exijo cosas potentes Jonas vamos allá este no lo miro este no lo quiero mirar porque es que va a ser tan gordo como siempre digo los que no miro es que son gordos Míralo Matié, Raxler, que 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 es esto tres sobres y no ha tocado nada me voy a los de 15 vamos a los de 15 porque porque es que no sale nada en los de 50 y si no sale nada pues me desespero Venga 15.000 a que me sale aquí algo si está pasando aquí tío yo quiero un rojo azulito tan bonito que ya me ha salido caca me ha salido james me ha salido to Torres no, o Phil El baile de que me toca algo o o o o Jiménez no Godín bueno Godín, 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 Godín Y es que ya no sé hacer ni bailes tío vamos a hacer un ritual nuevo cojo una botella que tengo aquí y No sé ni lo que estoy haciendo En estos momentos no 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 dame, no mierda es que con una mano es difícil ¿Qué? Pallet, Pallet, eh, sí está chetado pero no 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 vale un duro Ah, oye, 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 espérate que tenemos a Bardi ahí, Bardi vale monedillas así que no lo descartamos pero esto sí Venga va por favor exijo un leyendioso, no, 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 ¿cómo se llama? me da igual no sé cómo se llamaban esas cartas nunca lo sabré Pero que me toque Torres o Villa o Lewandowski o Lewandowski mi amigo Robert vámonos por lo menos algo es algo Mandamos a Robert al club y lo otro pues lo descarto Bueno, Ozil, Robert, no os voy a engañar, está mal, o sea, está bien pero de muy flojo hemos venido a por los nuevos A por esas leyendas del pasado de la Eurocopa así que me salga una ya y español Pedro ¿Por qué? Tío, es que no me va a salir nada hoy, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Alves, dámelo, dámelo, dámelo ya ¿Qué es eso tío? ¿Pero qué está pasando hoy de verdad? ¿qué mierda es esta tío? Lewandowski o Sil no me conformo con eso, cogemos más, solo quedan 10 sobres de 50.000 Y ni esta, y ni esta, y ni esta, joder con los media 88, tío, no paran de salir Y creo que Torres o Villa es de 88 de media y no me sale, ¿pa' qué, pa' qué? Vámonos, vámonos, ahora sí Por lo menos quiero un international de esos, tío, es que no me va a salir ni uno ¡Ahí está! ¡Torres, torres, 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 torres Vámonos ¡Pam! Lo he dicho, he dicho 88 de media y ¡pam! Ya, es que estoy inspirado últimamente, sí señor Uff, Torres, tío Torres y qué más, a ver si me ha salido algo más No, hemos venido a por esto, joder Y lo tenemos Uff, a ver, a ver 300.000, 200, no pagan 300.000 monedacas Me gusta, me encanta, me encanta Lo tenemos, lo tenemos Lo que quería, lo tenemos Pero, si me sale Villa, bueno, yo ya con Villa Sería lo máximo, ya con Villa El doblete Casillas Iker es buena señal, quedan 7 sobres de 50 Me ha tocado torres, ¿por qué no? El doblete, el doblete con el guaje, el doblete con... Joder, con los españoles Vamos a poner música de mig, 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 mig Aquí en el barco, vamos a... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Otra vez? Cuatro últimos sobres, chavales Dejar ya un leak esao por ese torres O sea, dejarlo ya Y vamos a... A por Villa Yo quiero el doblete Y bueno, si no sale Villa puede salir Lampard o Steven Gerrard o... ¡Oh, oh, 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 oh! No, no, no Julio César, no Un if, un if, un if, un if, un if Valeri Para pasarme monedas Para pasarme monedas Pues puede venir bien Ya sabéis, si queréis monedas En la descripción de este vídeo Tenéis el enlace Madre mía, como hilo ahí Todo el spam y... Vamos allá Tres últimos, chavales, por favor Torres Estoy muy contento con Torres Pero Villa Villa sería ya No, no ¿Qué? ¿Otro español y no es Villa? ¡Tatatata! ¿No oye? No, al menos no oye Ya sabéis Comentad abajo todo lo que queráis Seguirme por Twitter, por Insta Y me sale Sterling Sí Irme a Instagram Y seguirme, no sé Vamos a darle publicidad Famita al Instagram Porque para el verano Pues hace falta tener Followers para las nenas Ya tú sabes Ve al Insta Sígueme Sígueme en Twitter Like Madre mía Todo el spam que estoy haciendo En este final Nos vemos, chavales Con ese Torres Hasta mañana Mañana vídeo Mañana vídeo Sí Me ha picado Me ha picado el sobaco Y mañana vídeo Arriba a la derecha Por la escuadra derecha Venga, tú ¿Ready? Ready Ready A Vaya Venga, va Voy a abrir un sobre Que me quedan 15.000 monedas Pues para el final ¿Sabes? Así Bonus clip Benzema Remi Bueno Algo es algo Un día Haré el juego ese de la botella ¿Sabes? Pero poniéndomelo en la gorra Lo he visto en un vine Que uno hace así Y se le queda la gorra Pero con una botella más pequeña A la próxima Lo hacemos